Corriendo Bloque 3, entrevista 4, toma 1 Márcale Muy bien, me parece que este equipo es verdaderamente muy profesional, muy bien preparado y tienen muy bien el cometido de hacer un programa de veras, de veras de calidad Cámara 1 Pues les diría que los invito a escuchar todas las propuestas de jazz mexicano que son muy interesantes Y que van a enriquecer sus vidas plenamente Me encantó, realmente el formato es muy lindo y además me sentí como en casa Yo soy Valeria Estefan, notas hay muchas, dominantes muy pocas Nota dominante Con Valeria Estefan